Hola, somos pequeñas formas de vida que estamos por todo el planeta, polinizando plantas, descomponiendo materia y haciendo muchas más cosas por el ecosistema. Así que aunque nos veáis un poco repugnantes, por favor, no nos matéis. Soy Río, que nacido en las montañas y fluye a lo largo de la Tierra hasta llegar al mar. Y mi agua limpia ofrece hogar a anfibios, peces e insectos. Y otro, el suelo, que os alimenta. Y además, hidrato a todos los seres vivos de este planeta, incluido a ti. Ayúdame a mantener el agua limpia y el chauce para poder abastecer a todos los seres vivos de este planeta. Yo soy el árbol. Y aunque no tenga ojos, te veo. Y aunque no tenga brazos, te abrazo. Y te vengo a decir que cuidarme es también cuidarte. Hola, soy perro y soy parte de una manada humana y soy feliz. Pero necesito la naturaleza. Porque me gusta notar la hierba fresca bajo mis patas. Porque me gusta mirar el cielo y los árboles. Aspirar los miles de olores que me llegan. Observar los insectos y así despertar mi curiosidad. Saludar a otros perros y socializar. Y correr. Sobre todo, correr en libertad. Puedo anticipar los riesgos y prevenir los daños para proteger este maravilloso espacio natural. Pero, ¿será el hombre capaz de comprender este desafío y dirigir sus esfuerzos para que el desarrollo humano sea compatible con la protección del entorno? Soy el ave que necesita del árbol para poner su nido. Y me alimento de insectos en los campos hoy vacíos. Migro de país en país, sin documentos, uniendo a los más desunidos. Hola. Soy esta basura que la gente deja en este lugar tan bonito de la naturaleza. Y estoy muy triste porque este no es mi lugar. Y sin querer hago daño a la naturaleza que me rodea y también los animales que viven aquí. Porque me toman por un alimento y se hacen daño. Así que no me dejes aquí y tírame en el lugar donde pertenezco. Gracias. Soy el árbol lleno de llagas y heridas. Mi piel, la corteza, ha sido dañada, agujereada, cortada y algunas de mis ramas también han sido arrancadas. Yo soy el aire, el viento del sur, el viento del norte, los vientos orientales y los occidentales. Rodeo toda la tierra con mi atmósfera. Mi mezcla permite que animales y seres humanos respiren y que las plantas hagan la fotosíntesis. Soy sensible a la temperatura y permito la existencia del fuego, el sonido, el viento, las nubes, las lluvias. Si me contamino, tú te contaminas. Entre todas, brindamos unos lazos brillantes para la existencia de tan maravillosa naturaleza. Bajo las plantas de tus pies me encontrarás. En mis entrañas se forma una densa maraña entre las raíces y las hifas de los hongos que conforman una entrincada red para comunicar y para compartir. Junto a muchos de pequeños animales conformarán la fertilidad de la tierra que te da de comer. No me contamines con pesticidas, con herbicidas o con nitratos que también envenenarán los acuíferos que después beberás. Soy azul, soy inmenso, soy eterno y a la vez pequeño. Necesito que saques de mis entrañas todas las cosas extrañas, que saques de mi esqueleto los plásticos que llevo dentro. Soy azul, soy inmenso, dependes de mí, de mí entero. Soy la hierba, soy el pasto, el que da energía a través de tu piel, da guarida a un mundo de seres minúsculos, que alimenta a millones de seres enormes. Soy el que das por sentado, soy el que te alegra cuando hueles recién mojado.